Eres la mujer Donde quiera que yo vaya En mi mente Siempre tú Eres la mujer Que Dios ha puesto junto a mí Y que ha dado su vida Para alegrar mis días Con ternura y fe Yo trataré también, amor Llenar tus días de ilusión Brindar cariño y comprensión Para alegrar tu vida Y trataré con mi calor Que permanezca la pasión Que ha nacido entre los dos Compañera mía Eres la mujer Que Dios ha puesto junto a mí Y que ha dado su vida Para alegrar mis días Con ternura y fe Con ternura y fe Yo trataré también, amor Música Llenar tus días de ilusión Música Brindar cariño y comprensión Música Que ha nacido entre los dos Compañera mía Música 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 Música